Un año más volvemos a hacer nuestra tradicional comida del ranking del canal en el que reunimos a una amplia representación de responsables del canal de distribución y de proveedores para hablar sobre tendencias de negocio y oportunidades para el canal de distribución. Queremos tomar el pulso al mercado y conocer cuáles son esas nuevas tendencias de negocio y argumentos de venta para los partners del canal. Va a ser un año muy decisivo y muy importante. A pesar de la incertidumbre geopolítica y económica, empiezan a verse esos primeros brotes verdes que tanto necesita el sector para continuar adelante y mejorar sus cifras de negocio y rentabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!